Es la mañana de Federico, es radio. Vamos ya con esta tercera hora de la mañana aquí en el radio, en el 125 de Movistar, en internet, en los podcasts, en todas partes, en las redes, en fin. El tiempo, atención, porque va a cambiar y esta semana va a cambiar de una manera drástica. Ya les avisamos que disfrutarán del puente este acueducto porque venía otra vez el frío y de qué manera. Ya hoy empieza el cambio, empieza a llover por todo el norte, empieza ahora ya, estará lloviendo en Galicia, en el Cantábrico, la cabecera del Ebro, que pronto llegarán los Pirineos y a lo largo del día se irá extendiendo hacia el sur y hacia el este. Es decir, que Castilla la Vieja, León, también la raya de Portugal, va a llover prácticamente hasta Huelva, pues eso al caer la tarde prácticamente se habrá plantado en Andalucía una serie de chubascos o aguaceros ya serios. Y esta noche es cuando caen a pico las temperaturas, así que vayan preparándose. Lo de llevar el abrigo al tinte no fue una buena idea. No, 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 es que es un error, es un error. Hasta abril, decían nuestros tatarabuelos, hasta el 40 de mayo no te quites el sallo. Bueno, es que usted es de Teruel, sí, sí, pero por algo lo decían, no solo se decía en Teruel. Quien dice sallo dice abrigo, galardina, o sobre todo. Bien, temperaturas, ahora tenemos 9 grados en Madrid, nos iremos a 19, aprovechen porque estos no volverán en 10 días. La máxima, 27 en Murcia, eso ya es calor. Y la mínima, un grado en León y Palencia. Bien, y vamos con Javier López Tofiño y Vanessa Vallecillo a darles en primer lugar las noticias fundamentales del día, que después vamos a debatir en la tertulia, y algunas más de los que están pasando. La primera y fundamental, Javier, lo de Cataluña. El gobierno ha rechazado la petición de Puigdemont y Junqueras para acordar un referéndum. Soraya Sade de Santa María lo calificaba como una trampa. Desde el gobierno catalán, Neus Monté defendía la petición de un pacto, mientras invitan hoy a los condenados Artur Mas, Rigao y Ortega a la reunión del gobierno catalán de cada martes. Además, sus socios de gobierno de la CUP planean crear brigadas llamadas de defensa de la República Catalana, como está detallando en portada Libertad Digital. Escuchamos a la vicepresidenta del gobierno, Janéus Monté. No está dentro de la ley, y lo que no está dentro de la ley ni de la Constitución, el diálogo no corresponde a los políticos, corresponde al conjunto de los españoles. Y si quieren empezar a dialogar, nosotros estamos dispuestos a hablar de los problemas que tienen los catalanes. Creo que es muy potente y muy gráfico el mensaje que estamos pidiendo al gobierno del Estado, que se siente en la mesa del diálogo. Lo que pasa es que la mesa en la que están sentados permanentemente es en la de la judicialización. Haremos todo lo que esté en nuestras manos y actuaremos con astucia. Como no puede ser de una otra manera. Bueno, para eso tendría que tener un poco de inteligencia. Querrá decir con malicia. Astucia, astucia, hija mía, si se te ven las costuras. Lo que pasa es que tenéis enfrente a un gobierno que no es que sea claudicante, es que es el mayor grupo de traidores que ha tenido España desde la colección de lerdos que reunió Zapatero. Pero traidores natos. Es Soraya la que publica ese artículo. ¿O qué creen? ¿Que tendría el apoyo de Soraya, Cebrián, si Soraya no estuviera a favor de eso? ¿Qué pinta ahora a Margallo, que vuelve hoy a, con su kikiriki, hacer el paripé de no se sabe qué diálogo en el Ateneo? Bueno, en el Ateneo pueden decir que está dejado de la mano de Dios. No sé si de Soraya, pero las televisiones no. Y el país tampoco. Dice lo que está fuera de la ley. Ah, ¿y está dentro de la ley que se persigue a la gente por rotular en español? ¿Está dentro de la ley que no se pueda estudiar en español en ya casi un tercio de España? ¿Eso está dentro de la ley? ¿No dice la ley, no dice la Constitución, que el castellano es la lengua española oficial del Estado? ¿Que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla? ¿Cómo van a tener el derecho a usarla si no pueden escolarizar a sus hijos en un tercio ya del territorio nacional? ¿Dónde está la ley? ¿Qué ley protege a los que no son separatistas en Cataluña? ¿Dónde está la ley? La ley está en el forro de las narices de la vicetodita, que se fue a dialogar a Barcelona, que abrió despacho las majaderías típicas de los lerdos de Mariano. Y al final Mariano, aquí parece que es una cosa de Soraya, todo es Mariano. Mariano. Dirán ustedes, ¿y qué quiere Mariano? Bueno, Mariano quiere ganar tiempo, nada más. Bueno, pero tendría un plan. No, 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 no. Es un error. Hay quien tiene un plan. Los separatistas tienen un plan. Y hay quien no tiene algún plan, que es heredar a Mariano. Pues Rivera, la PSOE, etc. Y Potemus, que tiene un plan, que es meternos a todos en la carta. Bueno, esos son planes. Buenos, malos, regulares, mediocres. Bien, pero son planes. Mariano solo tiene un plan, que es llegar a mañana. Y mañana ha pasado. Y después de este mes, el que viene. Y después de este año, pues el año que viene. ¿Y para hacer qué? No, 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 para hacer nada. ¿Para ser qué? Para hacer nada. Para estar. Y hombre, eso no puede ser. Que no puede ser. Lleva seis años así. Y con una birria de 137 escaños, pues ahí está. Repartiendo juego. Primero crea el fuego. Podemos, el separatismo catalán. Y ahora les contaremos lo de la ETA. Y después hace como que lo apaga. Que no lo apaga. Pero es para que los españoles tengamos miedo y votemos a Mariano, que dentro de lo que hay parece lo menos malo. Ese es el plan de Mariano. Y así se va a tirar toda la vida, toda la vida de Dios. Hasta que Dios lo lleve a su seno, o hasta que alguien, por alguna cosa, se aburra de Mariano y ya llegue lo peor. Ya llegue el Frente Popular Separatista y se nos lleve a todos la riada. Bien. Vamos con la segunda parte. Lo avizoró muy bien Luis Herrero. Que es que claro, conoce a Mariano porque lo conoce de primera mano, claro. Hombre, yo también lo conozco, pero menos. Dice, vamos a ver. Va un tío del PNV a ver a Mariano y le cuenta lo de la ETA antes de que lo diga la ETA. Luego está negociando la ETA con Mariano a través del PNV. Dice, hombre, no lo habrá. ¿Que no? Pero hombre, por favor. Claro. Y es exactamente eso lo que estamos viendo. ¿Y a cambio de qué? A cambio de nada. A cambio de un proceso en el que el PNV está liado, tiene que llevarse con el PP. Por de pronto el PP ha votado el presupuesto de la ETA para insultar a todos los españoles. Y a lo mejor el PNV vota los presupuestos de Mariano si los presenta. Porque acaba marzo y este es el momento que todavía no los ha presentado, ¿no, Javier? Se habla del 31 la semana que viene. ¿Te acuerdas cuando era el 22 y el 23 y el 10? Y antes era en noviembre, había que presentarlos. O más tarde, a principio de diciembre, porque si no esto es un día. Europa nos echaba. Ya acabábamos en el fondo de África, ni siquiera en Marruecos. Estábamos ya en Namibia. Han pasado cuatro meses desde entonces y por supuesto ni presupuestos ni Cristo que lo fundó. Bueno. Pero la ETA sigue ahí y Mariano, pues por un lado la mima y por otro lado hará como que se resiste un poco. El gobierno vasco ha enviado a Moncloa un proyecto para acercar a los presos etarras a prisiones que no superen los 250 kilómetros de distancia con el país vasco. Cuenta el diario El Correo que el Ejecutivo de Vitoria desvincula el proyecto con el anuncio de desarme. El gobierno continúa negociando los presupuestos y la vicepresidenta se reunía ayer con el presidente Canario y la semana que viene Mariano Rajoy podría anunciar un paquete de infraestructuras para Cataluña. Es decir, que si eres separatista, si eres enemigo de España, si planteas destruir el orden constitucional, acabar con la democracia, hacer pedazos el Estado y arruinar la nación, entonces eres un interlocutor del gobierno. Si tú eres un catalán español, de sociedad civil catalana, que te manifiestas con la bandera española, una bandera española gigantesca por la vía layetana, que eso es más largo que un día sin pan, y reúnes a miles de personas que son miles de héroes en la dictadura separatista catalana, pero miles de héroes, de héroes de verdad, entonces no eres nadie. Estaba Inés Arrimadas en esa manifestación de sociedad civil catalana, no dicen que están con la sociedad civil, pues se fueron a Cádiz huyendo de la quema, y ahí estaban haciendo grandes discursos, Rivera, Inés y tal, muy bien, muy guapos todos, y tal, pero Cádiz, que era la ciudadela sitiada de las libertades en España, se llama hoy Barcelona. Y donde tienen que estar estos tíos que son de Barcelona, es en Barcelona. Cádiz está muy bien donde está, y estuvo muy bien donde estuvo y cuando estuvo, pero Cádiz es un símbolo de la libertad. En Cádiz lo que hay ahora es cochambre, como en Madrid, porque manda a los comunistas gracias a los socialistas, a los que, por cierto, mantiene Rivera en el poder. Dirán ustedes que si no serían los socialistas y podemos, es verdad. Bien, pero donde hay que estar es en Barcelona. Es que no les habría gustado que estuvieran los de Ciudadanos y los del PP en pleno. ¿Qué fue de aquel Albiol, que además son dos metros de tío, a la pivo de Juventud de Badalona? Casi nada. Por la tarde sí estaba, por cierto, con Pablenín, el separatista Pablenín, en el partido de Juventud de Badalona, que por la ruina de Cataluña y la corrupción, pues está a punto de desaparecer. ¿Se acuerdan de Albiol con las banderas españolas cuando el Parlamento de Cataluña votó la llamada desconexión, es decir, la destrucción de España? ¿Por qué no estaba con dos metros de tío llevando la bandera española en la vía Lalletana? O sea, en el baloncesto sí, palmeando, pero en la calle no. Como dice Pablo Plano, mucho facha, no vamos a ir, dirán que somos franquistas. No, 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 franquista no, dirá el Rivera. No, no, franquismo no. Así que a Cádiz, total, ya 200 años después no se van a quejar los muertos, ni unos ni otros, ya total, qué maldad. Bien. Vamos con la corrupción en Cataluña, que la banda corrupción fundamental es el nacionalismo catalán. Pero hay una parte transversal del nacionalismo catalán, que es separatista, que es el de los socialistas, los socialistas de Cataluña. El jefe político, el símbolo mayor, es Narcís Serra, que ya fue alcalde de Barcelona en tiempos de Tarradellas, y como Tarradellas odiaba a Puyol, que, y lo dijo, y sucedió, iba a implantar una dictadura blanca en Cataluña, que nos íbamos a acordar con nostalgia de la de Franco. Esto lo dijo Tarradellas, que conocía muy bien a Puyol. Pues desde entonces, o sea, ya desde el 79, estaban así serramandando en Barcelona. Y, por supuesto, su afición es la misma que la de Puyol. Como son seres superiores, robar todo lo que está escrito y lo que no está escrito también. Le pusieron, cuando ya lo tuvieron que echar por espiar a todo el mundo, empezando por el rey, entonces, campechano, que Inda sigue sacando conversaciones del rey con toda clase de amantes y amigachos y tal, comentando, pero esto, o sea, en los cuarteles son más discretos. Digo, en los baños de los cuarteles son más discretos. Que Campechano, hablando de sus novias, de sus girls, le llama girls, o sea... Bien, pues esto todo lo grababa Narcís Serra. Para que ahora anda por ahí en el mercado negro de las cloacas, y como las cloacas tienen que preparar el juicio del pequeño Nicolás y el de la dermatóloga de López Madrid y Villarejo y compañía, pues entonces están a titi a tizo, Juan Carlos, para que lo entiendas, Felipe. Pues todo esto lo grababa Narcís Serra, que lo tuvieron que echar del gobierno siendo vicepresidente y heredero de Felipe González por corrupción. Es que le pillaron grabando a todo el mundo. Pero a todo el mundo. Así que se fue, pero se fue a la Caixa B y se quedó, bueno, se quedó con... Ahora van a ver ustedes, le piden cuatro años de cárcel. Como diga que lo hizo por amor a Cataluña, se quedará en nada. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido cuatro años de prisión para Narcís Serra por aprobar abultadas remuneraciones en Caixa, Cataluña, cuando estaba intervenida. Por otro lado, en el juicio por el caso Palau, el representante legal de Convergencia reconocía que en la época del saqueo eran normales las donaciones de empresas a su partido. Además, durante el juicio, las hijas del principal imputado, Félix Millet, decían desconocer que los más de 160.000 euros que costaron sus respectivas bodas se pagaron con fondos de esta trama. Nunca se me habría ocurrido en la vida que mi boda se pagara con fondos del Palau. Nunca, me quedé helada. Sí, me quedé chalada. Es que nunca no pagaba. Es que no pagaba, es un regalo del padre, entonces no pregunté. No me interesaba. No me interesaba. A mí lo que más me gusta es que le hizo pagar al suegro lo que se ahorraba. Eso es fantástico. No me digas. Eso es una línea de conducta. En el mal, si quieren, pero hombre, una línea de conducta. Yo robo siempre. Dice, hombre, pero en la boda de tu hija, pues le roba al suegro. ¿Y cómo le vas a robar? Dice, pues hombre, le voy a cobrar lo que le he perdonado antes. O sea, yo esto se lo cargo al Palau, pero luego digo al suegro que le hago un precio. El Palau, el Palau, el Palau, el Palau, porque son familia. Y le cobró la boda que le salía gratis porque pagaba España. Porque lo del Palau paga España. O sea, anda que no metió millones ahí Aznar porque se caían los trocitos de los delicados mosaicos modernistas del Palau. Anda que no metió dinero ahí Aznar, que se nos cae la obra de arte. Obra de arte, obra de arte la que se lo estaban llevando. Bueno, y obra de arte magnífica. Yo creo sinceramente que lo que hace falta es que Susana Díaz, cuando llegue por fin a la estación del AVE, desfile en un paso de Semana Santa. O sea, con Susana toda oronda encima del paso y a modo de costaleros todos los dirigentes de la PSOE. Porque se va a juntar ahí todo el mundo. Pero todo el mundo es todo el mundo. Es más, el que no esté en esa cofradía no se coloca con Susana. Buena es, buena es. Yo creo que a lo mejor es que nada más llegar desde el AVE ya haya una especie de paso que se levante y que entre directamente en silla gestatoria. Aparte que como estamos con ese volumen, si no adelgazamos, vamos a necesitar una silla. Ya nos ponemos en el paso, el paso se levanta y ya acompañado por los costaleros es arrastrado hasta Ferraz por los jefes, los más destacados dirigentes de la PSOE. Zapatero, Rubalcaba, Felipe González, José Bono y Carmen Chacón, entre otros, arroparán a Susana Díaz el próximo fin de semana en Madrid. Pedro Sánchez tratará de contraprogramar a la presidenta andaluza con un acto en Valencia. Este se niega a dar el nombre de sus donantes. Díaz acusa a Rajoy de recurrir al chantaje para sacar adelante los presupuestos. Rajoy se debería dejar de chantaje ya y ponerse a dialogar, a gobernar y a buscar soluciones a los problemas que tienen los ciudadanos. Porque creo que no está bien que un presidente del gobierno permanentemente, o él directamente, o a través de sus ministros, cada vez que no hace lo que él quiere, recurra al chantaje. Esta tía que se planta con la bandera tricolor de la Segunda República, que es la guerrúplica, porque la guerra civil y la república con la tricolor es la guerra. La guerrúplica. Se planta ahí, con una ley que se ha inventado sobre los crímenes del franquismo que llegan hasta el 82, porque mientras no llegó el PSOE al gobierno, todo era dictadura, atroz, crímenes, atroces. Pues no perdió dos elecciones Felipe González con Álvaro González. Eso es intolerable, eso es un crimen que hay que perseguir. Pero eso no es chantajear. Lo digo, necesita el paso de Semana Santa. Bueno, y por último, lo de Francia ayer, Javier. Debate anoche entre los cinco principales candidatos. Debate polarizado por Le Pen y Macron. Y según un sondeo del canal BFMTV, Macron ha sido el más convincente. La inmigración, el futuro de la Unión Europea y la influencia del dinero en la política marcaron ese encuentro donde la candidata del Frente Nacional ha acaparado la mayoría de ataques. Escuchamos a Le Pen y a Macron. Voy a detener la inmigración, soy muy clara. Voy a detener la inmigración tanto legal como ilegal. Tengo que velar por la seguridad porque, como sabéis bien, continúan llegando inmigrantes, entre los cuales se filtran terroristas. Le voy a ser muy claro en materia de laicismo, señora Le Pen, usted quiere dividir a la sociedad francesa prohibiendo el uso del burkini. Sus propuestas no tienen nada que ver con la laicidad, solo buscan dividir a la sociedad y eso es una provocación. Si esta es la argumentación, gana la Le Pen. Porque lo de prohibir la inmigración lo entiende todo el mundo. Lo del burkini, esto se entiende que es una gilipuertez. Bueno, ya el burkini es una tomadura de pelo. O hay bikini o hay burka, pero esto del burkini, pues en fin. Esto es como el socialismo democrático, o socialismo o democracia, pues lo mismo. En fin, Iberia, Javier. Hoy Iberia nos habla de sus subastas, es la mejor forma de conseguir billetes de avión a los mejores precios. Es muy fácil, entramos en iberia.com, vamos al apartado viaja y allí seleccionamos Iberia, subastas. Elegimos destino y nada, a pujar, que además es divertido. Ya está, a viajar. La mutua, Rubén. Sí, pues no te lo vas a creer porque me han subido el precio del seguro del coche. Tolerable. Y encima que yo que no, ningún parte, y encima he ido añadiendo. Es que se puede hacer esto, Vanessa. Es que no se puede. Es que es... Te ha ido añadiendo más seguros, pero sin embargo me lo sube. Y si a ti te ha pasado lo mismo, si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la mutua. Y sea cual sea, te lo bajan. Llama ya al 902-555-485. Toma nota, 902-555-485. Consulta condiciones de la promoción en mutua.es. Vamos, vente a la mutua. Bueno, va a comenzar ya la tertulia en este nuevo formato que estrenamos a toda velocidad. ¿Cómo pueden participar los que siguen el programa, Vanessa? Les recordamos nuestro contestador, 91-409-0503, en nuestra cuenta de Twitter, arroba es la manana de FJL. El ganador de hoy, José Miguel Hernández, de aquí de Madrid. Pues me alegro, algo tiene que tocar a la tertulia.